Disculpe Buscaba a su hija Jure no molestarla Mas no pude evitar el preguntar Si gusta Dígale que soy yo El mismo soñador Que un día la enamoró Y dígale también Que no paro de llorar Y su esencia nadie la pudo llenar Dígale Que si un día regresaría Aquí la esperaré Que aprendí bien la lección Y si se puede Dígale Que perdón le pido por las tantas veces que fallé Dígale Que aprendí de los errores Desde que ya maduré Te prometo estar con ella Para siempre Que mi vida ya no es vida Desde que se fue Y ojalá Que la pueda Que no es vida Que no es vida Que no es vida Y se puede convencer Y la esperaré, que aprendí bien la lección y si se puede Dígale, que perdón le pido por las tantas veces que fallé Dígale, que aprendí de los errores que ya maduré Que prometo estar con ella para siempre Que mi vida ya no es vida desde que se fue Y ojalá, que la pueda convencer Dígale, que aprendí de los errores que ya maduré Dígale, que aprendí de los errores que ya maduré